Villalobos Céspedes figura como sospechoso de cometer el delito de robo agravado y por eso la Fiscalía de Osa consiguió que se impusieran tres meses de prisión preventiva en su contra. Los hechos que se investigan ocurrieron el 12 de enero dentro del Parque Nacional Marino Ballena en Osa, cuando una familia se encontraba disfrutando de un paseo en el lugar. En apariencia, Villalobos se presentó en ese sitio donde se encontraban las pertenencias de las víctimas y presuntamente habría sustraído un parlante valorado en unos 450 dólares. Cuando la familia se percató, le pidió al imputado que le devolviera el objeto. Este se los dio, pero los habría amenazado y al parecer hizo un ademán de que sacaría un arma de fuego. Minutos después, Villalobos fue detenido cuando intentaba escapar. Este caso continúa bajo investigación.